Las consecuencias pueden ser graves. Esas fueron las palabras del abogado de inmigración si usted no presenta su declaración de impuestos antes del 15 de octubre. Como residente permanente, uno tiene que preocuparse de no violar la ley federal. Si usted fue una de las personas que solicitó una extensión al IRS para declarar sus impuestos, hágalo ya, pues no hacerlo podría traerle un dolor de cabeza. Van a tener una multa por no hacer su declaración de impuestos para el día 15 de octubre. Más aparte, el interés se le va acumulando, que es 5% mensualmente de la cantidad de los impuestos adeudados. No solo es un golpe a su bolsillo. Señala el abogado que en la ley de inmigración, evadir sus impuestos es una de las razones por las cuales daría acceso a que se ha investigado y de esta manera hacer que pierda su residencia o, como se le conoce en inglés, su green card. Pero no es así tan drástico de que por el año que uno se olvide, de que llega el fin del año de no pagar, de que va a perder su residencia. No. Lo que tiene que pasar es que por medio de la hacienda americana, el proceso llega de que empujen cargos formales. Señala el IRS que las consecuencias por mentir en las declaraciones de impuestos puede ir desde costosas multas hasta la cárcel. Errores más comunes que yo como abogado de inmigración veo son en la declaración de impuestos que uno incluye tal sobrino, tal sobrina y tal dependiente quien la verdad no vive bajo el mismo techo y bajo el mismo apoyo económico de tal declarante de impuesto. Es importante que si usted no cuenta con el dinero para poder pagar, es necesario que haga un acuerdo con el IRS antes de que esto pueda afectar su estatus migratorio. Pueden pedir un plan de pagos, el cual se puede pagar hasta con 72 meses. Mientras estén al día haciendo pagos, no tienen ningunas consecuencias. Así que ya lo sabe, es mejor tener una buena relación con el tío Sam antes de que esto le traiga serios problemas. Grecia Carrillo, Noticias 19, Univisión.